General Motors está probando un Porsche Taycan Turbo S. Imágenes espía captaron al eléctrico alemán en unas instalaciones de General Motors equipando lo que serían unos instrumentos de medición. Para este momento un Porsche Taycan Turbo S no es un avistamiento fuera de lo común en Estados Unidos. Pero cuando es captado con lo que podrían ser equipos de medición sobre su carrocería, placas de fabricante y en las instalaciones y pistas de pruebas de General Motors, la situación es diferente. Y precisamente eso es lo que muestran estas imágenes espía. Tomadas por los fotógrafos de KGP y Topography y compartidas por Ronan Trock, estas imágenes de un Porsche Taycan Turbo S en centro de pruebas de Milford, propiedad de General Motors, prenden las alertas de la especulación. Pues así no haya declaraciones oficiales al respecto, bien podría ser una confirmación de lo que hasta ahora solamente son rumores. Si volvemos a noviembre del año pasado, recordemos que en ese entonces surgió la especulación de que General Motors estaría buscando capitalizar sobre el nombre Corvette y para 2025 podría lanzar el nombre como una marca independiente. Bajo esta presentación, un Coupé de cuatro puertas y un SUV, ambos con propulsión eléctrica. ¿Ya van entonces hacia dónde va la especulación? Como dijimos, en algunas de las imágenes compartidas que vemos de Porsche Taycan Turbo S, tiene pegadas a la carrocería lo que podrían ser equipos de medición o de toma de datos. Así que General Motors podría estar utilizando este eléctrico como un punto de referencia y estaría recogiendo toda la información necesaria. La práctica de fabricantes probando vehículos de otros no es nueva ni rara, pero en todo caso en esta oportunidad solo podemos especular al respecto, pues hasta ahora no hay confirmaciones ni siquiera sobre si realmente General Motors buscará independizar a Corvette como una submarca de vehículos propiamente eléctricos.